Buenos días, bienvenidos todos a este webcast que realiza la revista TV Video. Mi nombre es Richard Santos, soy el editor de la revista. Un gusto estar con ustedes en la mañana de hoy. En esta transmisión que realizamos el día de hoy, queremos invitarlos a discutir un poco el tema de la implementación de las luces LED para estudios de grabación y para la televisión en general. Mucho se habla de que si sirve o no sirve, que todavía no tienen la potencia suficiente. Por eso hemos invitado el día de hoy desde México al ingeniero José María Noriega de la compañía Fluotec. José, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias siempre Richard, muy contento de estar contigo otra vez. A tus órdenes. Muchas gracias José. José, para comenzar, para quienes nos están siguiendo esta transmisión, cuéntanos un poco de Fluotec. ¿Qué es Fluotec? Mira, Fluotec es una empresa líder en la creación y manufactura y diseño de luminarias de luz fría, básicamente luz blanca para televisión, que tiene ya más de 15 años en el mercado. Estamos ahorita, después de este tiempo, con un avance muy grande en la distribución de nuestros productos en toda América. Arrancamos hace casi un mes nuestro sistema de distribución en los Estados Unidos. Y como bien sabes, tenemos presencia en América Latina ya desde hace muchos años. Justamente mencionabas el mercado de Estados Unidos. Antes de entrar a hablar de América Latina, quisiera que nos contaras un poco sobre el tema de Estados Unidos, porque sé que durante la pasada feria NAB, en la cual ustedes participaron, esa era su principal intención, abrir el mercado en siete zonas de Estados Unidos. Cuéntanos cómo fueron los resultados de la participación en NAB y cómo están en Estados Unidos en este momento. Pues muy bien, los resultados de la participación en la exposición de la NAB fueron muy, muy positivos. Arrancamos rápidamente con el área de Nueva York, que es el área de mayor influencia en el mundo de la televisión y el entretenimiento. Vamos a estar en 15 días en la próxima exposición en Orlando, en Infocom, en donde vamos a cerrar ya los contratos de distribución con las principales empresas encargadas de venta de equipo de iluminación para televisión. Como tú bien sabes, mantenemos nuestra alianza estratégica con la empresa líder de iluminación de locación, que es de Lowell, que forma parte del corporativo de Tiffen. Pero Flotec también con su propia marca va a empezar a vender sus productos directamente y principalmente en los mercados importantes de los Estados Unidos. Estamos hablando de Nueva York, de Orlando, Atlanta, Texas, Los Ángeles, Bourbon, Hollywood y Chicago, básicamente, que son nuestra estrategia de entrada. Y esperamos que en los próximos 3 o 4 años podamos cubrir básicamente el 30, 40% de todas las ciudades que están ahorita actualmente iluminando con luminarias de trunceno. Y en los próximos 10 años creemos que el mercado de los Estados Unidos va a ser probablemente nuestro principal mercado. Correcto. Bueno, a ver, cuéntanos un poco cómo está la presencia de la compañía en Latinoamérica. En Latinoamérica nos ha ido muy bien y eso fue precisamente lo que nos dio la confianza para salir a conquistar el mercado de los Estados Unidos. Durante los últimos 15 años, Flotec ha sido la empresa líder de iluminación de televisión en toda América Latina. En México, sin duda, somos líderes absolutos. Pero el liderazgo no es básicamente el trabajo de venta. El liderazgo se da precisamente con la innovación, con el diseño, con la ingeniería. Y eso es lo que nuestros clientes de América Latina han percibido. Durante toda la transición de las luces incandescentes hacia las fluorescentes, Flotec fue una empresa que mantuvo claramente su prestigio. Se vendieron luminarias durante más de 15 años en toda América Latina. Y en los últimos cuatro años estamos haciendo la transición de la iluminación tanto de incandescentes como de fluorescentes hacia LED. Ha habido ciertos obstáculos en el camino que han sido básicamente el costo de los LED es mucho mayor. Es una tecnología mucho, mucho más eficiente que el tungsteno. Pero los costos no habían sido posibles reducirlos para que esto fuera utilizado por todas las televisoras de Latinoamérica. Sin embargo, por ejemplo, en Ecuador ya se prohibió la importación de luminarias incandescentes. La iluminaria incandescente es una luminaria muy, muy ineficiente. Y definitivamente se requiere tener operaciones ecológicas sustentables. Esto nos hace ver que durante los próximos años la sustitución de las luminarias incandescentes de tungsteno se va a dar básicamente a través de los equipos de Fresnel, que son los que todavía se mantienen como luminarias ineficientes. Y nosotros hemos lanzado al mercado los Fresneles más eficientes que existen ahorita probablemente en todo el hemisferio, que son el Auralux y el Vegalux. Y estos Fresneles van a ser parte de la estrategia fuerte de sustitución de estas ineficientes luminarias de tungsteno. Bueno, José, ya nos adelantabas un poco el tema que nos reúne en esta transmisión el día de hoy, que es el reemplazo de las luminarias para televisión en América Latina. Ya nos mencionabas un poco de los beneficios que tiene usar para la gente usar luces LED. ¿Hasta dónde se puede hacer toda una producción de televisión hoy con luces LED? ¿Y qué tanto es cierto esos mitos o realidades que hay que la potencia no es la suficiente y el costo, que el costo es muy alto, muy elevado aún para poder adquirirla pensando en un canal grande o un canal mediano o pequeño? Ok. Te voy a dar algunos ejemplos que pueden ilustrar a nuestro auditorio claramente y que son ejemplos reales de la situación que estamos viviendo en América Latina y en México concretamente. Por ejemplo, toda la área de estudios de televisión de Televisión Azteca está convertida a LED. Como tú bien sabes, Televisión Azteca es una de las empresas líderes en América Latina de televisión y ellos decidieron convertirse en una televisora ecológica que pudiera darle ese mensaje a su audiencia. Televisa, que es otro de los grandes canales y grupo de medios en México, también ha convertido la mayor parte de sus estudios a estudios con nuestras luminarias LED. Precisamente ahorita estamos en pláticas y avances de nuestras luminarias nuevas que presentamos en NB. Y un ejemplo muy claro que ha sido un ejemplo de lo que yo llamo un caso de éxito fue la sustitución completa de todo el estudio de televisión de noticias, por ejemplo, de Canal 11, que en menos de dos días se sustituyó por completo todas las luminarias incandescentes por unas luminarias LED y que eso ha generado enormes beneficios dentro de los gastos operativos de esta televisora pública. Ahorita precisamente estamos en una licitación pública para convertir en los próximos dos o tres meses todos los estudios de televisión de Canal 11 van a convertirse a LED. En este año, probablemente hace un mes y medio, alrededor de un mes y medio o dos meses, estuve en Costa Rica dando una conferencia precisamente sobre lo que significa para las televisoras públicas y para las televisoras universitarias y las televisoras de Estado los enormes ahorros que se tienen al hacer la conversión de luminarias incandescentes a luminarias LED. Te voy a platicar esto, Richard, para que tu auditorio comprenda. La transición de la televisión la estamos viviendo todos, desde el mundo analógico al mundo digital. En México eso ya se dio durante los últimos años, pero todavía hay pedazos de América Latina que todavía no han hecho la transición completa de televisión analógica a televisión digital. Y no solo eso, vamos a pasar de la televisión digital, que era en definición estándar, 720 x 186, hacia una televisión de HD. Y tú que estuviste también en la NAB, te das cuenta que la transición a HD en Estados Unidos ya está totalmente rebasada, que ya ahorita se está hablando de la transición totalmente directa del HD hacia 2K, y en una de esas hasta 4K. Japón está trabajando con 8K. No creo que vaya a suceder eso en los próximos 10 o 15 años en nuestra América Latina, pero definitivamente la transición de HD, que ya es un hecho, y la transición a 2K y 4K es algo que va a suceder en los próximos años. ¿Qué significa esto para las televisoras? Para las televisoras de Estado, para las televisoras públicas, para las pequeñas televisoras, para los productores. Enormes, enormes cantidades de dinero que se van a tener que invertir para cambiar todos los flujos de trabajo. Y te estoy hablando no solamente de las cámaras, te estoy hablando de que hay que cambiar toda la infraestructura de postproducción, play-out, transmisión, todo lo que tiene relación con la televisión. Esa es una muy mala noticia para todos los directores financieros de las televisoras, porque los costos que vienen involucrados con esta transición son verdaderamente enormes. De hecho, por eso, parte de por qué, por ejemplo, Colombia y otros países no han podido hacer estos cambios en sus televisoras, es porque están involucrados enormes cantidades de dinero. Siendo que en otras partes del mundo el avance a la televisión digital ha permitido democratizar por completo la producción de televisión, ya sea a través de Internet, lo que tú estás haciendo ahorita con un webcast, con streaming, con muchas cosas. Hay un punto muy valioso de lo que nosotros estamos haciendo y que quiero compartir con tu audiencia. La única manera de ahorrar dinero en esta transición digital es eliminando por completo el uso de la iluminación incandescente de tu estén. Porque todas las demás operaciones de la televisión te van a costar dinero y te van a costar inversión. Y la única manera en la que tú puedes tener estos flujos de dinero para invertir en la transición es si ahorras en la iluminación. Yo lo que estoy tratando de hacer ver a todos los directivos de televisoras latinoamericanas es que detengan por completo sus gastos de inversión de todas las áreas de tecnología mientras no hayan hecho el cambio de la iluminación. Y te voy a decir por qué. La iluminación es el único punto, el único rubro tecnológico en el que a partir del momento que haces el cambio empiezas a ahorrar dinero. De los estudios de televisión que estuvimos viendo, por ejemplo, en Colombia. Un estudio básico de noticias como los de CM o como los de Teleantioca, cualquiera de las televisoras de Colombia. Son estudios que tienen costos de gastos de energía entre cuatro y cinco mil dólares mensuales. Cuatro o cinco mil dólares mensuales. Date cuenta del costo energético que se está pagando. En el momento que haces la transición hacia la iluminación LED, el costo energético mensual se baja el 90 por ciento. Tú imagínate que tu televisora durante un año se va a gastar sesenta mil dólares. Te estoy hablando de un estudio chico de noticias. Sesenta mil dólares de gasto energético por pagar energía. Estamos quemando nuestros dinosaurios. Estamos quemando nuestro petróleo para calentar al talento, ni siquiera para iluminarlo, para calentarlo. Y después además gastamos dinero con aire acondicionado para enfriar lo que calentamos. En el momento que tú bajas el 90 o el 80 por ciento tu gasto energético mensual, vas a tener disponibles sesenta, setenta mil dólares al año para poder invertir en todos los demás áreas y flujos de trabajo. No sé si esto te da sentido de por qué creemos que es inmediato, relevante, importante, ecológicamente clave y sobre todo que va a llevar a la sociedad a tener una conciencia clara de que el ahorro energético es algo que no se hace una sola vez. A partir de ese momento vas a ahorrar ese dinero durante los próximos diez, veinte o treinta años de tu vida. La iluminación LED es un avance tecnológico importantísimo que va a producir en nuestros países una disminución en el gasto energético. La mayor cantidad de las guerras está dada por el petróleo. El costo para nuestra sociedad de la energía es muy alto. Eso es algo clave e importante que tenemos que hacer. Convertir a todas nuestras televisoras en televisoras ecológicas sustentables que dejen de calentar al talento, que dejen de utilizar tecnologías ineficientes que fueron inventadas hace más de cientos, cientos años y que en este momento ya la tecnología LED ha llegado a un avance perfecto. La luz LED es una luz digital que se puede controlar, puede cambiar de color, puedes dimearla sin que cambie la temperatura de color. Los avances de potencia, ahorita tenemos luces tan potentes como las que teníamos antes en incandescentes. Tú viste en nuestra exposición en la NAB, tenemos una tecnología a la par de la tecnología alemana, de la tecnología americana y la tecnología de Flotec está posicionada ahorita como una tecnología de punta en el mundo. Correcto, bueno José, nos mencionabas varios aspectos importantes por los cuales se debe hacer esa transición y usar iluminación LED en los estudios. Las dos preguntas puntuales, el tema del costo de una luz LED, ¿actualmente sigue siendo tan alto o ya es más asequible para los canales pequeños y medianos? En este momento, tal y como te lo comenté, si tú haces una inversión en iluminación LED, en menos de ocho meses recuperaste totalmente la inversión y a partir de ese momento todos los ahorros que tengas se van a reflejar directamente en tu flujo de ingresos y egresos. Estamos hablando de que una luminaria LED está costando alrededor de 500, entre 500 y 1500 dólares comparados con los 300 dólares que costaba una luminaria incandescente. La diferencia ahorita, vamos a pensar que sea 1.5 veces, 1.6 veces más el costo, pero el ahorro energético es el 90% mensual. Eso quiere decir que tienes que tener en cuenta que los costos de reemplazo de bombillas los desapareces, los costos humanos relacionados con el reemplazo de bombillas los desapareces y, sobre todo, el gasto energético mensual que te vas a ahorrar, que es enorme. Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, de la calidad de la luz. Exacto, esa era la otra pregunta que te tenía. Yo sé que todos tus clientes te lo van a preguntar. Tú viste que en nuestra exposición estábamos con nuevos sistemas de medición totalmente modernos, lo más moderno del mundo. Todas nuestras luces que tenemos ahorita de estudio están con un CRI, que es el índice para medir la reproducción de color. Todas están arriba del 90, entre el 90 y el 100. Tenemos CRIs de 95 en algunas de nuestras luminarias y todas pueden sustituir perfectamente cualquier luminaria incandescente, fluorescente, HMI. Cualquier luminaria que haya existido en el mercado ahorita, no existe una razón tecnológica para no utilizar LED porque hemos resuelto toda la problemática con respecto a la reproducción de color. Son luces que no requieren balastros, son luces que se manejan digitalmente con controles DMX que existen en todos lados y adicionalmente su potencia y su calidad son tan hermosas que la luz LED se va a volver nuestra nueva manera de ver el mundo en el siglo XXI. Correcto. Bueno, José, otro tema que me parece muy importante destacar en lo que hemos estado hablando es esa medida que han tomado ustedes como compañía de resaltar también los beneficios ambientales y ecológicos que puede generar el usar las luces LED en televisión. Nos hablabas un poco del tema del calentamiento que se produce en los estudios de enfriamiento. O sea, no solo tiene que ver con el tema de iluminación, sino también lo que rodea la calefacción y lo que rodean otras tantas cosas que permiten hacer un aporte incluso al medio ambiente en este momento. Tienes toda la razón. Tú has visitado México y tú te has dado cuenta en algún momento que en México hay esta comida tan maravillosa que nosotros le llamamos los tacos y los tacos los calentamos con luces ineficientes e incandescentes de tungsteno. O sea, te darás cuenta que si nosotros usamos el poco incandescente como medio de calentamiento de nuestra mejor comida, pues iluminar nuestro talento a nuestras conductoras, a nuestras artistas, a nuestros noticieros, a nuestros conductores de televisión con algo que se usa para calentar tacos es verdaderamente algo que da risa. Hemos utilizado durante los últimos 100 años una tecnología que durante un tiempo fue muy correcta, pero que tiene un gasto energético enorme. La mayor cantidad de energía de la luz incandescente se va en producir calor. Ese calor, además, en un estudio de televisión lo tienes que quitar con el aire acondicionado. Entonces, estamos gastando el 90% de la energía en calentar al talento, otro gasto de energía en enfriar el estudio y solo un 10% se utiliza para iluminar. El caso de LED es totalmente al revés. El 90% de la energía se utiliza para emitir luz y todo lo demás queda totalmente eliminado. Esto, para darte otro enfoque completamente diferente. El mayor gasto energético del uso del petróleo está dado por el gasto energético en los automóviles, el tránsito y el tráfico que vivimos en todas nuestras ciudades, que ya vivía en Colombia, por cierto. Bueno, pero eso es parte de nuestra vida moderna y en México también tenemos esa problemática. Bueno, el mayor gasto energético está dado en el uso del automóvil. Bueno, el segundo gasto energético más grande que existe en cualquier sociedad está en la iluminación. La iluminación de sus fábricas, la iluminación de sus ciudades, la iluminación de sus estudios de televisión. Y sobre todo, para las personas en lo personal, en la iluminación de su casa. Tú puedes ver rápidamente el resultado de ahorro que puedes tener en tu casa en el momento que haces la sustitución de tus luminarias. El ahorro baja, que diga, el consumo baja, pero de manera verdaderamente tremenda. Entonces, una televisora que hace el cambio para ahorrar dinero, para iluminar mejor a su talento, para tener mejor luz, para tener una luz más moderna, adicionalmente se vuelve un ejemplo de su comunidad de sustentabilidad, de un trabajo ecológico que verdaderamente, sin hablar de frases que sean muy típicas, ¡ay, lo sustentable, lo ecológico! No, en este caso, verdaderamente sí estás haciendo uso de la tecnología para ahorrar dinero. Correcto. Bueno, José, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por compartir todos tus conocimientos con todos los seguidores de TV y Video. No, no, al contrario, Richard, muchas gracias a ti por la invitación. Y saludos a toda Latinoamérica y a Estados Unidos. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en este webcast de la revista TV y Video. Más adelante los invitaremos con otros invitados a discutir temas de importancia para la industria. Sí, lo entiendo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.